¿Para qué estamos peleando? Estamos peleando con él. ¿Por qué no ha salido de él? Nos divagamos abiertos y ahora estamos pensando con qué habíamos ido a la pausa, qué teníamos que contar. Igual el problema del labio no tenemos. Lo que pasa es que la charla en la pausa fue muy linda. Si estuviera Daniel Alejandro. Para una cosa, tenemos que hablar de la sala Cita Rosa y eso tenemos que entrar de lleno también al show. Pero, ¿qué querían contar? Una anécdota. Nada, que un año nos encontramos con la sorpresa de que aparecíamos en un tema nuestro, aparecía en una película de Will Smith. De Hollywood. Hollywood, total. Sin que nadie nos avisara, aparentemente le habían avisado al sello que había una posibilidad de usar una de las versiones de nuestra de Chorra, el tango de Chorra. Y así fue, nosotros te lo fuimos con mi señora a verlo y no podíamos creer porque aparte, primero nos llegaron noticias del exterior, de amigos del exterior porque la película se estrenó afuera primero. No, pero es una película americana aparte. Claro, claro. Por eso, la película subió que se hizo. La filmaron en la Argentina, la Focus en la película. Hubo una parte filmada en la Argentina. El hipódromo. Le llaman por teléfono al flaco y el flaco dice, no sé, yo soy blindada, no sé, es lo que no le creía. No, no puedo creerlo. Claro, sí, sí, no acabo de creerlo. Nada, que tiene que ver una película, una canción de los Maríos, una película de Hollywood. Y ahí, bueno. Es, sí, es como muy... Ahí ha ido enrabando un poco el tema de que, ¿por qué no? Sí, claro, si tiene, los Maríos tienen las músicas más tradicionales del Uruguay, podríamos. Yo me veo rodando por Colombia, que tienen 50 millones de habitantes. Pero para eso también está protegido, hay derechos, ¿no? Que cumplir. Y qué pasó después. Bueno, sí, nos tiraron como un centro ahí, un centrito. ¿Hito? Sí, ese centrito que quedó, porque después tenía que ir al bufé de abogados yanquis. Olvidar. Y ahí había que poner como 100 lucas. No, pero aparte, no usaron la versión. Ah, mirar inteligentes, a ver. No usaron la versión que tenían que usar. Usaron una de YouTube, que era el único lugar que estaba en YouTube, que la cantante era Francis Andreu. Porque nosotros fuimos bien invitados a un show de Francis. Alguien subió esa canción. ¿Y así la sacaron? Y así la sacaron. Sí, la sacaron. ¿Qué choreo eso es? Que pasa en las mejores familias. Pero dicen que lo hacen habitualmente. Claro, si pasa, pasa. ¿Qué es la de los 120 mil dólares que nos dieron? No nos dio para mucho. Ni lo digas que salís de acá y tenés. No, claro. A los amigos del huevito. No, no, hicimos, mirá, para que te hagas una idea, hicimos un asado. Ahí fue el despegue de ustedes, ¿eh? Pedro. Sí, no, no sé si hubo un gran cambio. No, hubo tema de conversación por un mes. Sí, claro. Nos aparecimos los informativos, si no fue por violencia. Agradezcanlo. Pero nada, por eso digo que puede pasar, todo puede pasar. El tema es no distraernos esperando la carroza. Igual llamó la atención. Tenemos que seguir cantando. Antes de hablar del show, Rafa, ¿hacemos carnaval este año? Sí, 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 en los cultivos. Estás con cultivos, es como si. Es tu corazón cultivado, ¿no? Sí, bueno, después de la gran 7, 15 años. Sí, claro. Y ahora van como 14, 15 años. Bueno, no sé por qué de 15 años se nota. La gran 7 no, pero allá llevaba 14 años. Qué difícil repartir con tantos años en cada una. Sí, es cosas que se dan. No, pero tu corazón, o sea, qué difícil elegir una que prime sobre otra, por más que actualmente estás en una, ¿no? Yo creo que, nada, hablamos con el viejo Carlucho. Sí. Y con Roque Pérez, el hermano Julio. Hablando de que él, por más que es dueño de los Curtidores, él es esencialmente Faltirresto, porque él es fundador de Faltirresto. Totalmente. Y eso no tiene nada que ver. Él ahora está en Curtidores y es el dueño de Curtidores. Y yo soy el gran 7. Y ahora estoy en Curtidores. También soy Curtidores. Viste el sentimiento por qué tenés. Y Roque Pérez era de La Soñada. Y él también decía, yo soy de La Soñada. En este momento estoy en Curtidores y voy a la de Fiel de la Muerte y me siento divino. Pero yo creo que... Igual desde ese lugar es año tomárselo. Sí, claro. Una preguntita antes de pasar al show. ¿Puede ser que viviste en Venezuela? Sí, un año. ¿Cómo ves Venezuela hoy? Ah, hoy no. Hoy no, te puedo decir por mis suegros que viven allá y cosas. Es una complejidad. ¿Dónde viven específicamente? En Caracas. Ah, viven en Caracas. Sí, sí, sí. Pero es larguísimo, es otro programa. Si querés, es otro programa porque, claro, ahí está en medio la difusión. No, no, no. O sea, lo que yo viví... Era otra historia. Era otra historia. Yo laburé en barrios allá. Haciendo música con mi compañera, que era titiritera. Y bueno, hice como 80 funciones en barrio adentro. ¿Y ya que ustedes están acá, no pensaron en venir familia de allá? Sí, 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 claro. Hay un ir y vuelta permanente. Mi mujer también está en el centro uruguayo-venezolano, que se está por fundar acá en Montevideo. Pero sí, la realidad es una cosa. El por qué lo podemos llegar a discutir. Bueno, por supuesto. Sí, claro, sí, sí, claro, claro. Sentíame perfectamente. Y, pederito, vos, línea imaginó. Línea imaginó. Línea imaginó por segunda vez. Tienen que dar prueba de admisión, ¿no? Hay que dar prueba de admisión. Que es en noviembre. Es en noviembre, me encanta dar prueba de admisión. ¿Sí? ¿Por qué? Soy de los pocos que me encantan. ¿Por qué te encanta? Porque es un desafío. Yo creo que es más competitiva la prueba de admisión a veces que con cucho. Es como las eliminatorias y el mundial. Claro. ¿Sí? Es así. Es una muy buena comparación. Acá hay, no sé, 20 y pico de Murga. Y grandes. Para siete, ocho lugares. Este año muchos títulos grandes. Y difícil hacer. ¿Se sabe ya lo que hacen los demás? ¿Están pendientes? No. Yo no, no, nosotros no. Nosotros no. Cada cual creo que hace lo suyo. Después se puede dar que justo hablen del mismo tema. Nosotros, Murga. Pero es natural. Y a mí me encanta la prueba de admisión. Me encanta aparte ese desafío. Pa. Está bueno. Como un ejercicio también. El año pasado pasó eso también. Había un montón de Murga para entrar. Y terminamos segunda. Por lo menos llenó en la línea de admisión. Primero, Saltimbaki. Saltimbaki. Después la línea de admisión. Y aquel miedo que había. Uy, que viene esta, que está la otra. Y que los nombres, y que pesan, y que no pesan. Y que la parte política, y qué sé yo. Nada. Vos da una buena prueba de admisión y pasa. Y el concurso, esa parte. Es que sí. Es que tiene varias etapas. El primer triunfo. Claro. Decepción o alegría en la prueba de admisión. Después la primera rueda, por la segunda y por la liguilla. Pasar la liguilla es... Exactamente. Yo lo que te puedo decir es que si no paso la prueba de admisión el año pasado, el año que viene no hago vacaciones. No. No. A ver cómo no hago vacaciones. No, porque la platita de carnaval la dejo para hacer vacaciones en julio. Ah, listo. Es así. Es que no es mi color natural. Ah, qué bacanazo. El va. Sí, sí. Ese fue mi color natural. Para, ¿a dónde arrancar? Titular de revista. México. Estuve en Playa del Carmen la semanita. Mirá. Por ahí en novia para yo. Vamos a compartir con ustedes el flyer porque lo estamos viendo desde que empezó la nota. Esta es la invitación que tenemos para hacerles. 25 años los mareados en la Sala Cita Rosa. O sea, es el 11 de agosto. Es a las 21 horas. Están todas las entradas en Ticantel y en sala también, ¿no? La Sala Cita Rosa sigue pelando su boletería. Así que, bueno, tienen una linda momento para que estrenara. Es sábado. Sí, mandó al Pablito Riquero. Sí. Viene el Zurdo también nos haga. Porque son un componente que estuvieron años. Se va a dar algo que no se da hace como 10 años de los mareados, que es un cambio de vestuario. ¡Buena! ¿Por qué con esa...? Sí, sí. Hace tiempo que lo querían. Hace tiempo que lo querían. ¿Cambio de look también? No sé. La vestuarista está viendo. ¿Quién es la vestuarista? Es la hija de Nay Peraza. Ajá. ¿La hija de nosotros? Sí, la hija de Nay. Estuvo con nosotros ahora. ¿Ah, tú? Sí, estuvo con nosotros. Igual lo va a mantener ese día. ¿Cómo? ¿No lo van a ver hasta ese día? No, para que no haya discusiones. Esas cosas... Vale, lo ponen y se acabó. Esa es otra impronta que tienen los mareados. Pero uno no sabe qué va a pasar arriba del escenario. Y eso creo que... Está el valor de los desvelados. Creo que es lo que nos mantiene juntos también. De verdad, porque nosotros nos morimos de la risa porque en realidad alguien arranca a hablar y no sabe... ¿Para qué lado va a disparar? Esa está la cornisa y dice, ¿de barranco o no de barranca? Con un enemigo... No, eso no podría pasar jamás. No, es porra. Jamás. En este conjunto, si uno se equivoca cuando está cantando, los demás, cuando termina el tema, ¿le toman el pelo? A ver, disimular. Eso al revés. Eso cuando están en el buen día, si no es en el momento. Si no es en el momento. Sí, sí, sí. No, no, no. El profesionalismo, no, no, tratemos de ocultarlo. No existe. No existe, es la verdad, cruda y dura. Bueno, felicitaciones y gracias por... Bueno, gracias por... Gracias a usted. Ya quedó la invitación hecha a los mariegos en Sala Cita Rosa, 25 años, 11 de agosto, 21 horas, ticantel o boletería de la sala. Nos vamos a una pausa, la última de la tarde. Ustedes como perdida porque charlamos tanto. Y de tantos temas. De tantos, te vemos María, tú nos María. Ya venimos, acá te quiero ver.